Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola para Natura Liúnica y gracias por escoger este video. En este episodio pues les voy a mostrar cómo se hace esta receta deliciosa de coliflor. Lo que vamos a hacer es coliflor majado. Es un plato sencillo, bajo en carbohidratos y lo puedes acompañar con lo que desees. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!